Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Cada vez que vean un animal con plumas, es un... Nieto de dinosaurios. Y mi querida Dore nos tiene cosas interesantes al respecto. ¿Cómo estás, mi Dore? Te amo y te abrazo. Papacito, yo te amo más. ¿Cómo estás? Buenos días a ti y a todo el auditorio. Hoy les tengo de esos temas que dices, ¡guau! ¿Cómo ha sido la evolución? ¡Qué impresionante! Todo lo que vemos en los animales, en este caso, van a ser las plumas. Y me voy a remontar justo a la era de los dinosaurios. Porque se sabe que hay muchos osteorópados de pequeñísimo tamaño, como el Microraptor, que ese sí lo conocemos muy bien. El Velociraptor, que también lo conocemos bien. O el Deinoichus. Y otros de la misma especie, de la misma familia, aunque eran un poquito más grandes, que estaban completamente emplumados. Y también no estaban los representantes más antiguos y pequeños del grupo de los tiranosaurios, papi. Como el Dilong o el Yuturanus, que lo estamos viendo en pantalla. Si el tiranosaurio rex estaba o no parcialmente cubierto de plumas, es una discusión. O sea, ahí no me voy a meter, porque todavía no hay ciencia cierta. Hay un diálogo, obviamente no se sabe si efectivamente tenían o no en las patas. Pero sí sabemos que al menos parte de su piel era escamosa. Se han hallado marcas fósiles, que así lo han probado. Sin embargo, hay paleontólogos que plantean que parte de su cuerpo podría haber estado cubierto de plumas, como sus antepasados, mientras que otros rechazan esa posibilidad. Y proponen que seguramente las perdieron evolutivamente, debido a su gran tamaño, así como muchos grandes mamíferos perdieron el pelo, ¿no? Otros, terópodos con plumas, parientes evolutivos cercanos. Uno de los grupos de dinosaurios más extraños que existen. O se llama Concaventor, el carnívoro descubierto en la cuenca de España, que probablemente tenía plumas en las patas delanteras. Hay también dinosaurios con penachos de plumas sobre la base de la cola. Y un rasgo que muchos paleontólogos exploran es que en el resto del cuerpo también como el Triceratops. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenían plumas? La primera negativa a esta pregunta es que no se sabe si tenían plumas o no, que es el caso que les digo del tiranosaurio Rex. La segunda es que, pues, no volaban. Y el ser humano, no sé por qué pensamos así, pero el ser humano asocia las plumas con la capacidad de volar, pero ahí está el avestruz, ¿no? Y, bueno, otros dinosaurios que siempre en dieron vuelo, como el microraptor. A todo esto, había dinosaurios que no volaban, pero que tenían plumas. ¿Por qué? Según Jean-Baptiste Lemac, un naturista francés que data de 1744, su función era orgánica, es decir, como la piel tenía una función como anatómica, pero hoy ya sabemos que no es el caso, y obviamente sus teorías han evolucionado, pero sí podría tratarse de una función termorreguladora. Hay que pensar en esto, su sangre era fría, entonces, claro que les ayudaba a mantener la temperatura corporal, y a posteriori fueron adquiriendo nuevas funciones como el camuflaje, por ejemplo, que hoy lo seguimos viendo en algunas especies de iguanas, y el atractivo sexual, porque así como le hacen los pavorreales, que abren sus plumas y hasta le bailan a la pavorreala, era una forma de seducir a una pareja, y por supuesto, en algunos animales también se dio el caso del vuelo, pero eso ya viene después. Ahora, con esto en mano, el pensamiento debe de ser la evolución de las plumas hasta el vuelo, y no de las plumas como mecanismo de vuelo, papacito. Muy interesante, y hoy en la naturaleza, todo animal que tenga plumas es un heredero de lo que fue el esplendor en su momento sobre la tierra, de la proliferación de toda forma de saurios, de grandes y pequeños saurios, que acabaron, ahora sí los entendemos, las plumas son ligeras, las plumas evocan vuelo, las plumas sustentan, y una cosa muy interesante, las plumas son impermeables, ¿han visto caer una gota de agua sobre una pluma? Rueda intacta, es decir, no penetra en los tejidos que protege la pluma, entonces, vean ustedes cuando se sacude un ave, después de que se zambulló en el agua, se sacude el ave, le sale todo el agua, y se quedan secas, ¿por qué? Porque la pluma también es impermeable. Ahora, ¿por qué saurios enormes pudieron haber tenido esta cobertura? Bueno, ya aquí Dora nos dice algunas de las manifestaciones por las cuales esto pudo haber sido una protección de la naturaleza. El hecho es que esto evolucionó, y se pudiera llegar a pensar que la escama, la escama como tal, a nivel de corteza de piel, pudo haber sido el antecesor de lo que hoy es la pluma. Y bueno, para esto, pues tuvieron que pasar 200 millones de años, pero después de todo, ¿qué tanto es tantito? Esta es una versión extraordinaria de la evolución y cómo está llegado hasta nuestros días. Y ahora cuando vemos animales con plumas, no nos admiramos cuando en realidad hay una enorme belleza y muchas funciones que las plumas tienen en los seres que hoy son cubiertos de ellas. Y además, entre nosotros es un emblema de lo magnificente, ¿no? Ahí están los penachos de plumas de nuestros aztecas y de nuestros antepasados que las veneraban. Mi Dora, es muy interesante lo que aquí nos narras. Muy interesante. Luego, si te imaginas el caso de las escamas, bueno, que se transformaran en plumas, quiere decir que la evolución hacia las plumas es mucho más termodinámica que la que pudieran tener las escamas, porque también tiene una función orgánica en los pececitos. Por supuesto que sí. Muy interesante. Es enorme el estudio sobre esto y además fascinante. Sí. Gracias, mi Dora. Gracias a ti, Dora. Gracias, mi amor. Estaremos contigo en plataformas en unos minutos más. Gracias y buenos días. Buenos días. Soy tu amiga Dora Fergui y hoy quiero decirte cosas que son bien importantes. La primera es que tu opinión cuenta y cuenta mucho y es por eso que queremos invitarte a que participes en todas nuestras plataformas digitales con tu opinión. También quiero decirte que somos un medio independiente y es por eso que el hecho de que tú compartas nuestro contenido ayuda a que lleguemos a muchas más personas. Quiero invitarte a seguirnos en todas las plataformas de Central FM, en Facebook, en Twitter, en Deezer, en Apple Play. Básicamente estamos en todas partes, estamos cerca de ti. Yo soy Dora Fergui, gracias por escuchar. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.